¡Hola, hola chicos! El día de hoy continuamos trabajando con el tema de los sentidos. ¿Qué fue lo que hicimos? Primero recordamos un poco qué son los sentidos y dijimos que son la capacidad que nosotros tenemos para conocer todo lo que nos rodea, pero ¿cómo lo hacemos? A través de órganos y partes de nuestro cuerpo. La semana pasada también estuvimos trabajando con dos de los sentidos. Hablamos acerca del olfato, que lo desarrollamos a través de la naricita, que nos ayuda a oler y a identificar diferentes aromas, ya sean agradables que nos gusten o desagradables que no nos gusten por completo. También hablamos acerca del gusto, que es nuestro segundo sentido, que lo desarrollamos a través de la boquita y la lengua, quien es la encargada de identificar diferentes sabores, sean sabores dulces, salados, picocitos, en diferentes alimentos que podemos encontrar en casita. El día de hoy nos corresponde hablar acerca de un tercer sentido, el número tres, que es el tacto. Como podemos observar aquí, tengo una manita. El tacto lo desarrollamos a través de las manitas. Las manitas nos ayudan a identificar diferentes texturas, ya sean suaves, ya sean duras, ya sean rugosas o sean lisas, dependiendo los materiales que tengamos al nuestro alrededor. Les decía a sus compañeros que todo, todo, todo lo que tenemos a nuestro alrededor lo podemos tocar y descubrir que es gracias al tacto. Estuvimos hablando acerca de la importancia del tacto, porque es importante que yo valore el tacto, mis manitas y que yo las cuide, ¿ok? También se solicitaron diferentes objetos. Se solicitó un objeto suavecito, se solicitó un objeto rugoso, uno duro, uno liso, para hacer una actividad. La actividad consiste en colocar una cajita frente a mí con dos huecos, dos espacios abiertos, uno grande y uno pequeño. Mamita va a colocar un objeto en la cajita sin que yo lo vea. Yo voy a meter mi mano por el espacio pequeño y tocándolo voy a tratar de adivinar de qué se trata, ¿ok? Lo voy a hacer hasta en cuatro ocasiones. Puedo jugar con papá y con mamá realizando esta actividad. Cuando yo termine voy a observar el video que la maestra mandó que se encuentra en el grupo acerca de los sentidos. Ahí menciona a todos, ¿eh? Ya hemos platicado un poco sobre cada uno de ellos. Sin embargo, hemos profundizado solamente en tres, así que vamos a tratar de aprendernos esa canción porque en las siguientes clases vamos a estar cantándolas, ¿ok? Está cortita pero necesita práctica porque además de mencionar necesitamos enseñar cada parte de nuestro cuerpo de acuerdo al sentido que mencione. Se las voy a cantar y quiero que en casita lo practiquen muchísimo, ¿ok? La canción va así. Vista, gusto, audición, olfato y tacto. Veo, saboreo, oigo, huelo y toco. Está cortita pero requiere de mucha concentración. Así que vamos a practicarla y espero que se diviertan realizando. ¡Gracias! Hola, hola de nuevo, chicos. El día de hoy estuvimos trabajando con una nueva letra. Antes de conocerla, recordamos un poco cuántas y cuáles son las vocales con las que hemos estado trabajando. Le dimos la bienvenida y saludamos a la letra M. ¿Qué será la letra con la que estaremos trabajando a partir de esta semana? Al igual que con las vocales, estaremos trabajando con la M mayúscula y con la M minúscula. Practicamos un poquito su sonido. Les comentaba que el sonido de la M es muy similar al sonido que nosotros hacemos cuando observamos algún alimento que se nos antoja y queremos comerlo y nos tocamos la pancita. ¡Mmm! Entonces, ese sonido se parece mucho al de la letra M. Practicamos un poco. Letra M. ¡Mmm! Letra M. ¡Mmm! Y también les platiqué un poco acerca de la manera en la que la escribimos. En el caso de la mayúscula, yo les decía que la realizamos sin levantar el dedito. Subimos, bajamos, volvemos a subir y volvemos a bajar, siguiendo las indicaciones de las flechas. ¿Ok? En el caso de la minúscula, son tres pasos nada más. De igual manera, sin levantar el dedito o el lápizito en caso de estarlo remarcando. Uno, dos, tres. ¿Ok? Palito, vuelta y vuelta. Ahora, se les solicitó algún tipo de papel, ya sea china, crepe, el que tengan en casa, para cortar tiras. Una vez de que cortamos tiras del papel, hicimos bolitas. Aquí tengo algunas para que yo les enseñe. Miren, hicimos bolitas de papel y yo les mandé unas hojas. En las hojas, lo que hicimos es pegar las bolitas del papel que hicimos, pero siguiendo la dirección de las flechas, de acuerdo a la manera correcta en la que debemos de escribirla. En el caso de la mayúscula, fuimos pegando uno, dos, tres, cuatro. En el caso de la minúscula, uno, dos, tres. Una vez de que terminamos, coloreamos la manzana y practicamos. M de manzana. M de manzana. Ok. Espero que se diviertan con la actividad. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me pueden mandar un mensajito a mi chat personal y con gusto les atiendo. Gracias. Muy bien, ahora sí, la tarea de la casita. En esta ocasión vamos a trabajar en la libreta verde. Tenemos dos actividades. Lo que haremos es practicar la escritura de la letra M en mayúsculas y en minúsculas. Con la mayúscula lo que vamos a hacer es remarcar las letras con lápiz, colorear a María y practicar. Recuerden que en el caso de la mayúscula lo que hacemos es relacionarla a nombres, nombres de personas. Vamos a estar trabajando con María. M de María. Ok. En el caso de la minúscula la vamos a remarcar con colores y vamos a colorear la manzana. Al término vamos a practicar. M de manzana. Recuerden que la minúscula la relacionamos a diferentes objetos, animales o cosas que inicien con ella. ¿Ok? Muy bien, practicamos y mañana continuamos trabajando con ella. Gracias.